Socleo salido en la mano, 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 Socleo salido en la mano. Socleo salido en la mano, 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 socleo salido en la mano. ¡Suscríbete! 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 ¡Un grito mano! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos, saltamos! ¿Lo interesa decir que es por sed, la verdad? ¡Sorten las maridos, no van! ¡Sorten las abrinas, 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 no van! Surte la salida de la mano, suertelas arriba de la mano, suertelas arriba de la mano. Señorita, galerita, señorita, galerita. Señorita, galerita, señorita, galerita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!